Buenas tardes gente, mire, mire ya, estoy echando maíz, había mucha gente brava porque yo echaba alimento nomás, no, porque se me acabó el alimento Compramos un chín de maíz ahí, vamos a comprarle maíz por lo menos dos veces a la semana para darle maíz No me ha llegado el alimento todavía, pero buenas tardes mi gente, buenos días Gente el flaco pollo te ve, aquí de Justo Todo bien, tranquilo Ya casi amarrando tu pollo, voy a ver donde lo voy a amarrar, no hay jabra, no hay tiempo para eso, para cuidarlos Míntido gente Míntido gente Míntido gente Míntido gente